Bueno, este cante llevo haciendo los 40 años y os digo la verdad, es raro que vaya a algún punto de Andalucía y no me lo olvida el tema de lo de la estrella en el que moleste ese maestro y esa gran persona. Así que, ahora estoy con ustedes. ¡Gracias! ¡Qué bonito, Antonio! Si yo encontraba la estrella que me guiará, Si yo encontraba a la estrella que me guiará, Yo la metería muy dentro de mi pecho y la venerá, Si encontrará la estrella que en el camino me alumbraba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!